Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar Bueno, no les voy a enseñar, voy a hacer una depuración de mi maquillaje Desde que salió el video del conejo, sé que varias personas han estado como Diciendo que hagan como depuraciones de su maquillaje Para que saquen todo ese maquillaje Pues que prueban animales, pero la verdad es que mucho maquillaje Yo soy culpable, utilizo que prueban animales Porque me gustan, porque son buenos Pero pues intenté en este video sacar la gran mayoría de mi maquillaje Que no ocupo y que sea prueba de animales Que más bien que testen animales Entonces sin hacer este video más largo Porque siento que se va a quedar súper largo Comencemos Y bueno amigos, creo que así lo pueden ver mejor Tengo un desastre En serio, déjenme apagar la tele Ya es que sentía que se escuchaba mucho Pero, vean, tengo aquí un desastre O sea, tengo que acomodar todo esto En la parte de acá abajo Igual tengo un desastre Pero pues no... Se ve un poco más acomodado Lo único que tengo aquí Son como labiales Todos están todos tirados Pero no voy a empezar a sacar todo esto Primero voy a acomodar Lo de aquí arriba Después lo pongo en la cama Y ya después Saco todo esto Lo pongo en la cama Y lo limpiamos Y bueno, creo que ahí pueden ver mejor Ya puse el tripié Para que pudiera agarrar las cosas mejor Vamos a comenzar primero Por los lugares que tengo aquí Tengo esta paleta Que es de la marca de Heavly Esta, vean, aquí trae el logo De que es cruelty free Y los colores me gustan mucho de esta Me arreglaron en su cumpleaños Entonces esta sí la voy a guardar Aparte que, vean, la tengo muy usada Ya ni se le pueden ver tanto las figuras Entonces este sí lo voy a ocupar Lo que sí voy a ocupar Lo voy a poner de este lado Y lo que no de este lado Pero esto aún lo tengo que revisar Tengo este rubor Que es de la marca de Covergirl La verdad es que Covergirl No es una marca cruelty free Entonces Este yo creo que sí lo voy a sacar Aparte que Ya no lo ocupo mucho Ay, creo que no está enfocando A ver Enfocation, please Please Ahí está Entonces yo creo que este Es que no sé Este me gusta mucho Y como pueden ver Me lo voy a acabar Entonces yo creo que este sí me lo quedo Ahorita vamos a ver que Eh, bueno, este se queda en Veremos Lo voy a dejar aquí Tengo este rubor de Mary Kay Este es en el tono Just Peachy Es muy bonito Eh, la verdad es que aún Este pues es nuevo Se los acabo de enseñar En un haul prácticamente Vean, está Completamente Nuevo La verdad es que No estoy muy familiarizada Con la marca de Mary Kay Pero Estoy segura Que sí es cruelty free Entonces Este me lo voy a quedar Porque pues está nuevo Vamos a seguir con Este rubor De aquí Este es de Arabella Este la verdad que Es muy muy viejito Vean, ya está todo Pues ya está muy muy gastado Ya lo tengo hace Demasiado tiempo Entonces este ya lo voy a sacar Porque pues probablemente Ya expiró Tengo aquí Este labial Que es de Jambal Este es en el tono Moracen Este es un labial Ustedes saben que Este yo lo ocupo Como rubor Y Este sí me lo voy a quedar Porque este sí lo Ocupo La verdad no estoy también Muy familiarizada Con la marca de Jambal Pero Este también me lo voy a quedar Porque aparte Está bonito el tono Vamos con este Que es de la marca De Clean Color Este es un rubor También que tengo Bastante nuevo Aquí la verdad es que No viene si sea Esta marca En sus productos Dice que sí Bueno en su página Dicen que sí es cruelty free Pero la verdad es que Aquí no Pues no trae El logo Como el otro Que está allá Pero he visto Que varias marcas No pueden poner el logo Porque Por cuestiones de Pues pues Cuestiones que yo no Que yo desconozco La verdad Entonces pues este sí me lo voy a quedar Porque pues es bastante nuevo O sea vean Está muy muy bonito el tono Y pues este sí lo ocupo Y este de Maybelline Maybelline la verdad Tampoco es una marca cruelty free Entonces Este es en el tono Sweet Melon Este lo tengo ya Hace bastante tiempo Y fue uno de mis rubores favoritos Pero siento que ahorita Ya no lo he estado Utilizando tanto Entonces yo creo que Este va a salir Aparte de que Vean ya está roto Es bastante bueno Les digo Me gusta Pero pues ahorita Ya estoy buscando Otras opciones Y pues este Lo ponemos De este lado Ok Ahora tengo aquí Rubores de Bisú Tengo varios Tengo de varios tonos Pero De esto yo creo que Sí no voy a sacar ninguno Porque todos Los ocupo La verdad O sea Estos están Pues prácticamente Nuevos Este Este Ya está bastante usado Es el tono Sienna Este saben que Es uno de mis favoritos Pero pues sí Ya está bastante Usado Ya me lo tengo que acabar Y pues estos dos Que también Los ocupo Bastante Entonces Todos estos Sí me los voy a quedar Aparte Bisú Sí es una marca cruelty free Tampoco No lo dicen Sus productos Pero en su página oficial Sí viene El logotipo Del conejito Ok Ahora vamos con Este cajón Que es el de los bronzers Tengo Estos Dos Que son Bueno tengo otro Pero creo que Se lo tengo en este montón De acá Tengo este Que es Este es de Bisú De los nuevos que sacaron Este es el tono 02 Scorpion Este fíjense Que sí me gusta mucho Aparte que es mi signo Me lo voy a quedar Y Este Es el tono Rayos de sol El tono 01 Este fíjense Que es un Muy muy bonito Pero Casi no lo ocupo Entonces Este lo voy a dejar aquí Veremos Esta también es una paleta Que es bastante nueva Es de Sanille Es la You Perfect Mix Y esta es en el tono 01 Esta paleta Estaba bien Bien bonita Ya la he utilizado Mucho Pero es Bastante Bastante Bueno Entonces Este también Me la voy a quedar Y Sanille La verdad es que Tampoco No sé si Es cruelty free Pero Me gusta mucho Esta paleta De aquí Tengo estos dos Productos Que igual Este Me gustan Mucho Tengo este Que es el bronzer De Maybelline Pero Yo también siento Que ya tiene Que Irse Porque Es una marca Que no testen animales Este es en el tono Sunlight No sé si lo puedan Aquí alcanzar a ver Pues el tono Sunlight También está Muy muy viejito Y Empecé a sacarle la brocha La brocha es de Mary Kay No es de Maybelline Pero Pues yo creo que Ya lo voy a sacar Si alguien lo quiere Se lo voy a dar Está Bastante Bien O sea no está Ni siquiera Roto ni nada Es muy acabado Pero pues bueno Y este Es uno De Mark Este Es en el tono Skin Beauty Bronzer No sé si lo puedan Alcanzar a ver Pero es bastante Bastante bueno Este de aquí Y Este me gusta Solamente El Bronzer El iluminador Casi no me gusta Porque Siento que Tiene mucho brillo Mucho glitter Y casi no pigmenta Y el bronzer Es bastante bueno Entonces me lo voy a quedar Solamente Por el bronzer Porque si me gusta Bastante este de aquí Entonces me lo voy a quedar Y Abon la verdad No sé Si tampoco es de una marca Libra de crueldad animal Pero si ustedes Saben Por favor Díganme Y ahora sí Vamos al último cajón De aquí Este De Wet and Wild Este es el Color Icon Bronzer Este Vean si es cruelty free Este la verdad es que me queda Muy muy Claro Para hacer Bronzer Lo ocupo como iluminador Y me gusta mucho Está bastante 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 bonita De aquí ya lo tengo Super gastado Porque es la parte Que he estado utilizando Casi no vamos a utilizar Esta parte de aquí Porque Pues no quiero que se borre esto Pero Es bastante Bastante bueno Es un poco Polvosito Pero Está bien bien bonito Este como iluminador Entonces Este me lo quedo Tengo estos tres De Bisú También Son marcas cruelty free Estos dos Son de los Nuevos Que acaban de sacar Son de Bueno Este es el tono 03 Géminis Y este es el tono 6 Virgo Son productos Bastante buenos Me gustan bastante Pero Son algo polvosos Entonces Bueno Este me lo voy a quedar Este es más Blanquisco Y este es más Rosado Entonces Me lo voy a quedar Y tengo este Que este Es igual de Bisú Pero Este es el tono 02 iluminador Este es el Único Tono que tienen Pero Este Fíjense Que si me gusta Pero Como que No sé O sea Siento que Vean Ya no pigmenta Mucho Este lo tengo Muy muy Y este ya está Muy muy viejito Entonces No sé Este yo creo que Lo vamos a dejar Aquí en Veremos Porque me gusta Mucho Tengo este Que es de la marca Mark Es el Magic Highlighter Este fíjense Que si me Este si me lo Si me voy a hacer De él Es bastante bueno Vean Este tono Me lo acabé Este igual Me lo Estaba a punto De acabar El azul Nunca lo utilicé Porque si es Muy muy Pigmentado Entonces Este yo creo Que si se va Si alguien lo quiere Pues se lo voy a regalar Tengo este en crema También de la marca De Arabella Este si está Un poco menos Utilizado Porque pues No es como que Ocupe mucho Iluminador en crema Pero ya está Algo roto Entonces Este me lo voy a quedar Y tengo Estas dos paletitas De la marca De Sanille Fíjense Aquí En este de Sanille Que fue la primera Que compré Si dice Que es libre De crueldad animal Y esta Que es la siguiente Que compré Aquí atrás Ya no viene nada Pero les digo Que por algunas cosas Este la marca No puede poner El logo Pero bueno Hablando de las paletas Este es el tono Número 2 Y esta es la paleta Número 3 Son paletas Bastante buenas Me gustan mucho Si es verdad Que prefiero más Esta que esta Entonces No necesito las dos La verdad Esta ya está Muy gastada Entonces Voy a sacar Esta Y me quedo Con esta De Sanille Y bueno Terminamos Con esta caja La voy a hacer Para allá Y voy a poner Todo esto Acá Y bueno Vamos a comenzar Primero con Este polvo Este polvo Es de Sanille Es el All over Serving powder Professional Makeup Este es el tono 02 Fíjense que este tono No me gustó Porque el polvo Es bueno Pero este tono No me gustó Mucho Porque me queda Muy oscuro Y apenas Hoy lo utilicé Como bronzer Y me gustó Bastante Como quedó Como bronzer Entonces Este si me lo voy a quedar Lo voy a comprar Para hacerme Como un bronzer Más natural Pero bueno Este si me lo quedo Y de hecho Quiero comprar Otro tono Un poco más claro Para utilizarlo Como polvo Esta base Es de Sanille Estas saben Que me gusta mucho La marca de Sanille Esta base Siento que si me queda Un poco rosa Pero bueno También me la voy a quedar Porque pues es de las únicas Que tengo Tengo aquí Estos dos cuartetos De Bisú Este es en el tono 30 Y este es en el tono 07 Son cuartetos Bastante buenos No tienen el empaque Más lujoso Pero es plástico Pero como Es demasiado bueno Me lo voy a quedar Estos dos de aquí Tengo este rimel Es prácticamente nuevo Apenas lo compré Antiel Entonces este no lo voy a quedar Aparte que Bisú También es una marca Cruelty Free Tengo esta base Que también es la de Bisú Esta no la voy a quedar Porque es bastante buena Entonces también me la quedo Yo la ocupo en el tono 10 rompope Este iluminador de Sanille Es prácticamente nuevo Y me gusta mucho Entonces también este Me lo voy a quedar Tengo estos tres productos De Bisú Este es en el tono Toronja Es el tono 28 También me gusta mucho Este tono de aquí Este es el bronzer En el tono Avellana tostada También me lo voy a quedar Y este es el iluminador En el tono Cancer Estos tres Si se quedan Porque son bastante buenos Tengo Estas dos paletas De Sanille Esta es la paleta Número 2 Y esta es la paleta Número 1 Son paletas Buenas Pero Yo creo que Me voy a quedar con una Y me voy a quedar Con esta Esta también me gusta mucho Pero Esta la voy a dejar aquí En veremos Y esta si me la voy a quedar Porque Pues Son tonos muy coloridos Que siento que Sanille No tiene tantos coloridos Entonces Esta si me la voy a quedar De aquí Tengo estos dos De Sanille Este es un blush Este es un gel iluminador Este prácticamente Es no sé que se queda Y este Es un blush Me gusta mucho Este es en el tono 4 No sé si ya lo puedo alcanzar A ver Es el tono número 4 De Sanille Y me gusta mucho Este tono de aquí Entonces Estos dos también se quedan Tengo este corrector De Sanille Que también es prácticamente Nueva Entonces también me lo quedo Este Tengo este Primer De ojos De Bisú Este Ya lo voy a sacar Porque ya no tiene nada Entonces Este se va Y tengo este Que este es el corrector En el número 4 Este me lo queda Estos dos me los quedo Y este lo voy a sacar Tengo este primer Que es para las sombras De Sanille Este me lo voy a quedar Es bastante bueno Me gustó mucho Y este corrector Pues no les tengo que decir Se queda obviamente Tengo estas pestañas Positivas Que saben que son las únicas Que tengo Son las de mi Wispies De Ardell Entonces Me las quedo Pero pues ya las necesito cambiar Tengo este Plumin delineador De Bisú Este Ya no Ya no pinta muy bien De la puntita Ya se le secó Pero Tengo dos De hecho voy a ver Ya me manché Ahorita voy a ver Cual pinta más Y este o el otro Entonces este lo voy a dejar Y veremos Ahorita para hacer la comparación De Sanille Tengo esta pomada Que es prácticamente nueva Así que se queda Este también se queda Y este también se queda Estos tres productos se quedan De Bisú Tengo estos tres Este es el Bueno este es lo que hubo como contorno Este se queda Y estos dos son labiales Fíjense que estoy muy tentada En sacar este Porque no me gusta mucho Como se me ve a mi Entonces Este lo voy a dejar En veremos Pero Estos dos si se quedan Porque me gustan mucho Y por último Tengo estos dos Esta es la sombra de Bisú En el tono 08 Que me gusta mucho Y este es el pigmento Número 16 Que también me gusta mucho Como iluminador Siento que se ve bastante bien Es un tono Rose gold Muy bonito Entonces también se quedan Estos dos productos de aquí Ok Ahora vamos a seguir Con esta caja Y bueno Vamos a seguir Este es el fijador De Beauty Creations Este si me lo quedo Aquí trae Este que dice Que si es cruelty free Entonces también me lo quedo Tengo estos cuatro polvos De aquí Este es de Prosa Prosa es una marca Este Vegana Si no me equivoco Entonces Este también me lo quedo Tengo el polvo De Bisú Que apenas lo acabo de comprar Entonces también me lo quedo Me sorprendió Bastante este polvo Y pues tengo este Que es el polvo Compacto Este ya casi Me lo acabo Vean Bueno Ya estoy por acabar Veanlo Aquí ya tengo como Ya está Marcado El pant Entonces también me quedo este Si ven Esto de aquí Es mi pierna Pero lo puse Para que los productos No se me mezclaran Porque ya tengo aquí Toda una mezcolanza Tengo este corrector De aquí Que es de Sanille Este ya está en las últimas Entonces me lo voy a acabar Pero se queda Porque es bastante bueno Tengo estos dos correctores De aquí Este es en el tono 3 de salmón Y en el tono Deep beige Este es mi tono real Y este es uno Para corregir las ojeras La verdad es que casi No lo ocupo Pero por si lo llevo a ocupar Lo voy a tener aquí Y para finalizar Tengo este polvo Que es de Airspawn Este también me lo quedo Me gusta mucho Siento que lo he ocupado Demasiado Y aún no le bajo nada Entonces Pues sí A comparación del de Bisú Me gusta más este Por precio Calidad Productos Este me costó 60 pesos Y este me costó 150 y trae más producto Pero bueno Este Nuestro caso También me lo quedo Y en la parte de aquí Tengo puros Esmaltes Entonces En eso no vamos a entrar Mucho en contexto Pero bueno Vamos con lo siguiente Vamos con Todo esto Vamos A empezar Con los rímel Porque son menos Tengo De hecho yo ocupo Estas cajitas Que son como de Chocolate Entonces voy a hacer esto Para atrás Y vamos a empezar Con los rímel Tengo estos dos rímel De la marca de IM Este es mirada explosiva Y el otro es mirada seductora Me gusta más mirada seductora Mirada explosiva No me encanta Pero me los voy a quedar Los dos Porque este ya casi Se me va a acabar Entonces pues para tener De repuesto mínimo este Pero Los dos son buenos La verdad Pero me gusta más El morado Tengo estos dos Que son de prosa No me gusta mucho Este Que es el microfibras Me gusta como me dejan Las pestañas Me gusta mucho Pero que sean De microfibras La verdad Es que no me encanta Porque luego Se me meten Como las fibras Al ojo Y pues no está Muy cool eso Pero pues me lo voy a quedar Porque está nuevo Y también este De prosa Las dos son marcas Veganas Me gustan mucho Estas dos Y este de la marca De IM Que bueno De la marca Maybelline Perdón Es del Colosal Volumen Expert Waterproof Ya se me secó Entonces pues ya Este Bueno no se ha secado La verdad Pero pues ya no lo ocupo Mucho Y siento que ya se Me va a acabar Entonces este Ya sale Vamos a seguir Con las cejas Tengo estos dos Que son dos Rimmels Bueno este es para las cejas De la marca de IM Este es el Gel Style Para las cejas Es bastante bueno Me gusta mucho Y tengo este De la marca By Apple Que siento que Bueno No siento Creo que también he visto Que este también es Este Marca Cruelty Free Entonces pues este También Estos dos me los quedo Este delineador De la marca Color Trend Ya lo voy a sacar No es porque sea malo Pero pues no lo ocupo mucho Este Es el lápiz De cejas de Sanille Este pues es Nuevo Entonces me lo quedo Y este Es el de La marca Blossom Se le rompió El Lápiz En el Spoolie Pero bueno Estos 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 Los voy a quedar Son bastante buenos Y me gustan mucho Vean les digo Acá se me está Como Combinando todo Entonces lo tengo Que hacer más para allá Tengo este Que es el gel De cejas De Sanille También me lo voy a quedar Es bastante bueno Y me gusta mucho En este de aquí Tengo puros Delineadores Tengo Tengo Estos Que son de la marca Natural Girl Son estos de aquí Me gustan mucho Entonces Estos si me los voy A quedar Porque son Estos Creo que si Estoy muy muy segura Que son Libres de crueldad animal Porque pues son De marcas buenas Tengo estos dos De L'Oreal Sé que L'Oreal No es una marca Cultifree Pero son los únicos Delineadores Delibes que tengo Entonces me los voy A quedar Tengo Este Ah miren Aquí tengo el Eyeliner de Bisú Pero voy a ver Cual pinta más Ok Este te voy a Pigmentar de la punta Y tengo Este Que este Ya no pinta Mucho de la punta Entonces Voy a sacar este Y me quedo con Este Tengo estos dos De la marca Italia Deluxe La verdad es que No me encantan Estos Pero Voy a quedarme Con el blanco Y el azul Lo voy Bueno es que no sé Me los voy a quedar Los dos Porque pues Cuando los ocupo La verdad es que Son muy muy buenos Pero así de que Diga de que Los amé No quiero probar Los tintas L'Oreal Pero bueno Y tengo este De Heble Que este si Me encanta Este si me lo voy A quedar Vean Está bastante bueno Y aún pinta Bien Vamos con esta Caja de aquí Aquí tengo Estos pigmentos Que la verdad En la vida Los he utilizado Pero quiero hacer Un video Utilizando estos Pigmentos De aquí Entonces Estos me los voy A quedar Tengo Este glitter De Bisú Este es en el tono 16 También me lo voy A quedar Porque es bastante bueno Y luego lo utilizo Como en las uñas Este de la marca Beauty Trends La verdad es que Este si lo voy a sacar No porque sea malo Pero la verdad es que No lo ocupo Y se ve así Porque se me cayó Este es en el tono 03 tan La verdad es que No lo ocupo Entonces este si sale Tengo este Pegamento de aquí Que es El pegamento Duo Negro No me encanta Que sea negro Pero pues lo tengo Por lo menos en lo que Compro uno transparente Tengo estos otros Cuartetos de Bisú También los ocupo Mucho Son bastante buenos Este la verdad es que No me gusta mucho Siento que la pigmentación No es tan buena Como los otros Pero bueno Los dos me los quedo Este es en el tono 34 Y este es en el tono 23 Entonces me los quedo Los dos Y este es una paleta Muy básica La verdad Si quieres un maquillaje Muy neutral Esa está muy muy buena La verdad es que Yo no la ocupo mucho Se me rompió de aquí Como pueden ver Pero no sé Esta paleta Pues fue cuando Empecé a comprar maquillaje Entonces yo creo Que lo voy a dejar aquí Para ver Y ahorita Revisamos todo esto Vamos a empezar ahora Con los labiales Closes y todo esto Es lo que más me duele Porque yo soy fan De los glosses Entonces tengo Pues varios Que probablemente Unos ya están Hasta echados a perder Y otros ya no tienen Pero vamos a comenzar Primero Con estos Es que no son glosses Pero son labiales Yo no sabía Que eran de esta marca Hasta que Pues mi hermana me dijo No estoy en contra Ni a favor De las marcas piratas Pero Son tonos Bastante bonitos Me voy a quedar Obviamente No los ocupo en videos Porque pues No voy a estar promoviendo esto Pero me quedo Con este rosita Y este Lo voy a dejar ir Porque Es como Vean O sea Están nuevos Ni siquiera los he ocupado Este es como Más grisáceo Entonces Este no me gusta mucho Pero Es un tono muy bonito Entonces Perdónenme Pero este me lo voy a quedar Sé que a lo mejor Las marcas Que hacen productos Copias Son las marcas Que más prueban En animales Y sé que está mal Pero Están bastante nuevos Entonces Literal Están nuevecitos No los he ocupado Entonces me voy a quedar Con este Y voy a sacar este Yo sé que se ve muy fácil La verdad Pero para nada Es fácil Dejar ir las cosas No Te cuesta La verdad Pero bueno Lo bueno es que Pues voy a poder regalar Algunas de estas cosas Si a ustedes les gustaría Que yo les regale Algunas de estas cosas Que yo voy a sacar Díganme en los comentarios Si se las puedo regalar Tengan en cuenta Que están ocupadas Si están limpias Porque pues Este Yo no tengo ninguna infección Ni nada de eso Pero si ustedes las quieren Díganme Y desgríbanme Por mi Instagram Y pues bueno Yo cuando pueda Se los puedo mandar Tengo este La de Lure Que es la marca Lure Si sé que es una marca Libre de crueldad animal Entonces este Me lo quedo Y el de Yuya Obviamente también es una marca Libre de crueldad animal Entonces estos dos Me los quedo Son bastante bonitos Tengo estos tres glosses De aquí Estos tres glosses Son de MAC MAC es una marca Que si prueban animales Desgraciadamente Pero bueno Estos son tres glosses Que a mi me encantan De MAC Los glosses de MAC Me gustan demasiado Estos son de la colección Nicopanda Estos son edición limitada Estos ya no los van a poder encontrar Ya me los acabé todos Quiero que los vean Ya hasta Uy Ya hasta les quité Como el taponcito Que trae aquí Para quitar el exceso Y se lo quité todo Ya no trae completamente nada Entonces Estos dos Ya no tienen Absolutamente nada Y este si tiene A un poquito Entonces Estos los voy a sacar Con todo el dolor de mi corazón Porque O sea Estos pesan O sea Si se sienten de calidad Y bueno Comparándolo con este No pesa mucho Pero bueno Estos ya los voy a sacar Y este me lo voy a terminar Tengo este gloss Que es de la marca De Marc Este lo utilizaba muchísimo Y lo quiero volver a utilizar Porque es bastante bueno Entonces también me lo quedo Tengo este gloss También es de MAC Este es de la colección De Ariana Grande Es el Viva Glam Es bastante Bastante bueno Me gusta mucho Entonces también me lo voy a quedar En lo que me lo acabo Tengo estos dos De Maybelline Son Baby Lips Este es en el tono A Win of Pink Este es mi tono favorito Y este es en el tono Fucsia Flickter Son tonos bastante buenos Pero vean Ya también los voy a acabar Y ya no salen Porque como el palito Está muy chiquito Pues no llega hasta el fondo Entonces pues Los voy a intentar sacar Con una brocha Para terminármelos Porque aún les sobra Un buen de producto Entonces pues Estos me los quedo Tengo este gloss Que es de Milani Es el Este es en el tono Brandy Glamour Es un gloss Bastante bueno Pero Aún huele bien Entonces Pero es que Este no lo ocupo mucho Entonces yo creo que Este si lo voy a sacar Porque casi no lo ocupo Y tengo este otro Aceitito de Sanille Por allá tengo el otro Creo que Ah de hecho Está acá Tengo estos dos Son bastante buenos Entonces si me los voy a quedar Estos Y por último Tengo este otro gloss Este gloss Es de la colección Que sacó MAC Con Aladín Este Es en tono Uno Wish Crystal Es un gloss Bastante bueno Les digo A mí me encantan Los glosses De MAC Son muy buenos Son bastante pegajosos Y me gustan más Los glosses pegajosos Porque siento que me duran más Pero bueno Este también lo voy a quedar Y ya vamos con el último Que es este de aquí Tengo este labial Que es de la marca De Jambal Este la verdad es que No lo ocupo Muy seguido Pero es un tono Muy bonito Entonces yo creo que Este lo vamos a dejar En veremos Porque no sé Lo voy a dejar En veremos Tengo Tres labiales De Maybelline Estos son Son estos tonos Es el 315 410 Y 425 Este tono Me gusta mucho Es un tono Muy muy bonito Entonces Este si me lo voy a quedar Pero estoy revisando Como que no tenga Hongo o algo así Pero no Está bastante bien Entonces Este si Me lo voy a quedar Este es el tono 425 Y es un tono Como Metálico También es muy muy bonito Entonces también este Me lo voy a quedar Pero Si están Bueno Estoy revisando Que no tengan como hongo Porque estos labiales Eran de mi mamá Entonces pues Yo después se los robé Este es el tono 410 Este fíjense Que si lo voy a sacar Es un tono Que me lleve mucho La atención Entonces Este si lo voy a regalar Tengo estos dos Que son de la marca Beauty Creations Yo estaba loca loca Por probar estos labiales De aquí Este es en el tono Obsessed Y es un tono nude Pero Lastimos a ver Se me rompió Entonces no lo voy a sacar Mucho Este me lo quedo Es un tono muy nude Y es en el tono Barely Naked También es un tono Bastante Bastante bonito Este me lo quedo Aparte que el empaque De Beauty Creations Es bastante bonito Y Beauty Creations Es una marca libre De crueldad animal Entonces me los quedo Tengo este labial Que es de la marca De Jordana Este Creo que la marca Jordana Ya la descontinuaron La verdad no sé No estoy muy segura Este es en el tono 28 natural Es un tono Bastante Bastante bonito Este lo ocupaba Diario Para la escuela Entonces este Me lo quedo Porque es bastante bonito Es un nude Tengo estos dos Labiales de Bisú Que diferencia Del otro Estos me encantan Es el tono Bogota Y el tono Estambul Me encantan Estos tonos Entonces estos Si o si Me los tengo que dar Porque son Tonos bastante bonitos Tengo estos dos De MAC Estos son los tonos Este es No sé si lo pueden Alcanzar a ver Este es en el tono Little No Flight of Fabolous Este es en el tono Little Buja Son tonos bastante bonitos Es un tono Como coral Muy bonito Para este tiempo De verano Y este me gusta mucho Entonces Estos me los quedo Tengo este otro Labial de Lour Lour les digo que es una Marca librera de Cualidad Animal Entonces este es un tono Super nude Aparte que este Está nuevo Entonces Me lo quedo Y aparte que trae Como un gloss Incluido aquí Entonces Es un punto extra Y aparte que son Muy económicos estos Tengo este labial Que es de la marca De Jambal Este es en el tono Terciopelo negro Y es un tono Bastante oscuro Yo la verdad No soy mucho De estos tonos Pero Como es un tono Muy oscuro Siento que no tengo Nada de eso En mi colección Como se pueden dar Cuentas de los Nudes Rositas Cafés Y no tengo Nada como Este Entonces Este si me lo voy a quedar Tengo estos Tres labiales de aquí Este es de Stilauder Este me lo voy a quedar Porque me encanta Tengo este Que es de abón Que me gusta mucho Pero ya no lo utilizo tanto Entonces este Creo que ya lo vamos a sacar Y tengo este Que es de Jafra En el tono Disco Queen Es un tono rojo También bastante Diferente Porque es como Satinado No es mate Entonces También me lo voy a quedar Aparte que el empaque Está bastante bonito Y para finalizar Tengo esta tinta Que es la Bene Tint De Benefit Está bastante Bueno ya está Bastante utilizada Ya me la voy a acabar Pero bueno Bene Tint Bueno Benefit No es una marca Libre de crueldad animal Me gustaría que lo hiciera Porque siento que es una marca Mucho para Como adolescentes Me da ese feeling Entonces Este me lo quedo Y pues bueno Vamos ahora con las paletas Pero antes Les quiero mostrar Cómo vamos Para que vean Más o menos Que estamos adelantando Esto es todo Lo que me voy a quedar Si lo pueden alcanzar A ver Todo lo que me va a quedar De este lado Está lo que Se va a ir Pero no se ve muy bien Y acá abajo Que no lo pueden ver Muy bien Es lo que Vamos a revisar Hasta el final Ahora viene Mi parte más dolorosa Que son las paletas Tanto de Tanto de rostro Como de ojo Entonces voy a ir por ellas Y ahorita los veo Bueno Aquí tengo todas las paletas Entonces vamos A comenzar Vamos a empezar Primero por esta Que es de Sanille Este es para Rostro Es una paleta Bastante bonita Me gusta mucho Pero siento que No la he ocupado mucho Entonces Yo creo que esta La vamos a poner En Espera Tengo esta Que esta es de L'Oreal Esta es la Infallible Pants En el tono 230 Es una paleta Bastante Bastante bonita Que si eres principiante Esta parte te puede servir Muchísimo Trae tono nudes Un poco más encenido Y como más Rosita Entonces Esta si me la quedo ¿Qué les parece? Si vamos primero Por las de rostro Y después un poco Con las de ojo Déjenme las separo Tengo esta Que esta es la Floral Bloom Blush De Beauty Creation Esta es la de rostro Y esta si no va a quedar Aquí dice que Es cruelty free Y vean estos tonos Es una paleta Bastante Bastante bonita También me encanta Esta paleta de aquí Trae su espejo Entonces Esta si me la voy a quedar Porque Es muy muy bonita Y no es para nada cara Y tengo esta Que es de Zanilla Esta es la Contorno En contour Está súper raro el nombre Esta si vieron Un video mío La verdad no me acuerdo Cual fue En donde la probé Pero Sabrán que No me encantó Mucho esta paleta De aquí Entonces La voy a dejar Solamente porque Quiero probarla Quiero sacarle más provecho Una vez la he ocupado Una vez Entonces creo que Si la tengo que Probar más Entonces Esta no sé Creo que la vamos a dejar Aquí en espera Tengo esta Paleta de la marca Barber London Esta si es una marca Cultivray Aquí Aquí trae El logo No se lo puedo alcanzar A ver Es una paleta Que me gusta mucho Para el diario Esta parte Tiene un valor sentimental Porque me la regaló Andrea Beauty Entonces Esta si me la voy a quedar Porque esta para el diario Si no Si me quiero Si me tengo que maquillar Y no sé Qué ponerme O no Qué mal look Hacerme Esta me Sirve bastante bien Esta se queda Tengo esta de la marca Pink Pink 21 Es la Peach Eyeshadow Palette Esta es una paleta De puros Metálicos Solamente trae Estos Cinco tonos Mate Y siento que este es como satinado No Trae solamente estos mate Es una paleta bastante bonita Que a mí me gusta mucho Pero No le ocupo tanto Entonces No sé Porque estos tonos Los tengo en otras paletas Pero es una paleta Muy muy bonita Que Me encanta O sea Chéquense Este tono de aquí Entonces No sé Yo creo que la vamos a dejar En espera Porque si es una paleta Que Me gusta mucho Así yo creo que vamos a poner Aquí en espera Ahorita vemos Qué onda Tengo esta paleta De esa anilla Que saben que me encanta Pero creo que ya la Descontinaron esta Y Pusieron La otra Que ahorita les voy a mostrar Esta Vean aquí Dice que es Cult free Entonces Uy Entonces yo creo que La voy a sacar Es una paleta Muy bonita Pero que Ya está bastante utilizada Vean Le di uso rudo A esta paleta Entonces Ya sale Tengo esta de aquí Que es de Pink Up Es la 90 Super Hits Esta es una paleta Muy bonita Que es así Me la voy a quedar Vean Esta paleta Me encanta Apenas hice un maquillaje Con este de aquí Tengo esta Que es de la marca Igual Pink Up Pero de Hello Kitty Estas son todas Cruelty Free Aquí trae el simbolito Y este es de Totalmente Puros Puros mate Igual si eres Principalmente esta paleta Te viene muy bien Entonces Esta me la va a quedar Por el rango de tonos Que viene desde el más claro Hasta el más oscuro Me la voy a quedar Tengo esta Que es de la marca De Numbstrom Es bastante buena Pero casi no la ocupo La ocupaba más por el espejo Pero Pues ya O sea casi no la ocupo Y también la ocupaba mucho Por estos dos tonos Este se rompió Y este pues Si le di uso rudo Porque si está como Ondeadito Pero yo creo que Ya la voy a sacar Ya Pues dio lo que tenía que dar Tengo esta Igual de la marca Pink Up Esta es igual de la de Hello Kitty Aquí trae El conejito Es una paleta Bastante colorida Bastante bonita Que me encanta Esta paleta de aquí Fue mi primera paleta De la marca Y mi primera paleta Colorida Entonces Esta igual Me la queda aparte Que es muy buena La fórmula Tengo esta Que es la de Beauty Creation La paleta Teas Esta es nueva Le he dado muchísimo uso Se pueden dar cuenta El espejo está súper sucio Esta me encanta Entonces Esta igual No la voy a dejar ir Y también aquí trae El logo de Cruelty Free No sé si el audio Lo pueden escuchar Algo diferente Porque no creo conectado El micrófono Lo estoy grabando Con el audio de la cámara Entonces No sé que también Me puedan escuchar Pero bueno Tengo esta que es de Beauty Creation Es la Eye Bloom Esta igual es Cruelty Free Y esta igual me la regaló Andrea Beauty Es una paleta Bastante bonita Que la he utilizado Muchísimo Me encanta Entonces Esta tampoco No se va Porque es mi favorita Vamos a acercar Estas otras Para que la sean mejor Tengo esta paleta De la marca She Glam Es la Sound 4 Palette Esta está Nueva La utilicé Como tres veces Y no la he vuelto a utilizar Entonces Esta me la quedo Esta paleta De Amorett Edition Fíjense que fue mi favorita Y esta está rota Fue mi favorita De mucho Mucho tiempo Pero La verdad es que Ya la tengo que dejar ir Es bastante buena Me encanta esta paleta Pero pues si Ya tengo estos tonos En otras paletas Entonces esta ya la voy a sacar Tengo esta paleta Que es de Mary Kay Esta es una Acid Palette Lo que quiere decir Es que Tú Armas tu propia paleta Esta paleta Me gusta mucho Es bastante buena Esta paleta De aquí Pero Estos tonos Me encantan Estas sombras Me encantan Entonces La voy a dejar En veremos Porque Ay no sé No la ocupo mucho Pero pues tampoco Tiene un valor sentimental Para mí Entonces Vamos a dejar aquí En mes Tengo estas de aquí Que son como perlitas Para hacer maquillajes Así tipo Muy más artísticos Entonces me las voy a quedar Tengo esta paleta Que es la Set Fantastical De Rude Cosmetics Es una paleta Bastante buena La he utilizado mucho Fuera de cámara Porque Puedo hacer maquillajes neutros Con esta paleta de aquí Entonces Esta me la voy a quedar Y por último Esta paleta Me encanta Esta Si me la voy a quedar Si o si Esta Vean Estos tonos Están bastante Bastante bonita Creo que la tengo que utilizar más No la he utilizado mucho Pero esta Así se queda Y acá trae el logo De Cruelty Free Vean Como les digo Esta es la paleta De Rude Las de Fantastical Y les digo Que no todas las marcas Pueden traer el logo Del conejito Por cuestiones de Les digo que desconozco Entonces esta Aquí dice No sé si lo pueden O es que está Súper 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 Chiquitita No sé si lo puede alcanzar A captar la cámara Pero ahí dice Cruelty Free Aquí Entonces Chequen muy bien Su maquillaje Por si no trae El conejito Puede traer Estas líneas Bueno Aquí escrito Que es Libre de crueldad animal Y pues bueno amigos Hemos terminado Vean Así quedó Esto Con todo esto Me voy a quedar Esto Es Lo que vamos A checar Si si me quedo o no Y eso es lo que se va a ir Entonces vamos a Revisar esto Nada más Déjenme Los acomodo Déjenme Aprieta Está bien Esta si me la voy a quedar Por los motivos Que les dije Que la tengo que probar más Entonces Esta si se queda De estas dos paletas Yo creo que si me voy a quedar Con esta de Sanille Y voy a sacar Esta con todo el dolor De mi corazón Pero Pues alguien más Le puede dar uso Entonces Esta si sale Este de Jambal También se queda Bueno Este perdón Este se va Este si se va a ir Porque casi no lo ocupo Está completamente nuevo Entonces Este se va Estos pigmentos Les dije que Me los iba a pensar Y nada más por hacer el video Me los voy a quedar Pero Voy a intentar hacer el video Porque los he intentado Ocupar más Pero no los puedo utilizar No sé por qué No me sale ningún maquillaje Con estos Este labial Que es el de Milán Les digo que Este si lo voy a sacar La verdad es que No me gusta mucho Entonces Este se lo voy a sacar Estos dos productos De Bisú También los voy a dejar Yer Ay perdón Pero No son malos La verdad es que Si me gustan mucho Entonces Yo creo que Si me voy a quedar con este Este me gusta mucho Para el verano Entonces Este me lo quedo Y el iluminador sale Este rubor Este rubor Covergirl Este si me lo voy a quedar Ya que saqué El de Maybelline Este si me lo quedo Esta paletita de Sanille Al igual también me la voy a quedar Porque es bastante buena Nada les digo que no la he ocupado mucho Entonces esta también se queda Y esta paleta La voy a sacar Con todo el dolor de mi corazón Esta la voy a sacar Les digo que es bastante buena Pero No la ocupo Entonces Ese la voy a tirar La voy a sacar Esta paleta de Mary Kay Nada más Me voy a quedar Las sombras Por estas Nada me voy a quedar Por estas sombras de aquí Que me gusta mucho Entonces pues Esta si me la voy a quedar La verdad no sé Estoy muy entesida Pero bueno Entonces bueno Esto fue lo que saqué Saqué Déjenlas cuento Y ahorita les digo Saqué 25 cosas Sé que a lo mejor No son muchas Pero eran 25 cosas Que nada estaban ahí En mi colección Sin ser utilizadas Echándose a perder Cosas buenas Cosas Este Muy muy De buena calidad Entonces pues Pues bueno Espero que les haya gustado muchísimo Este video Tanto como a mí Pero aunque esté grabando Este video como así Pero pues traigo El tripi Entonces pues bueno Para ya hacer esta intro Esta outro Perdón Entonces espero que les haya gustado muchísimo Este video Tanto como a mí No se olviden de suscribirse Este video Suscribirse Darle like Y seguirme Por eso Que me parece que hasta el final Este video Entonces sí Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!